Gloria Marín y Jorge Negrete. El triste final de la pareja más querida de época de oro del cine mexicano. La diva de la época de oro y el charro cantor conformaron una de las parejas más queridas del medio del espectáculo. Bienvenido de nuevo a nuestro canal Recuerdos del Cine de Oro Hoy. La pareja entre Gloria Marín y Jorge Negrete fue una de las que conquistó al público durante la época de oro del cine mexicano, dentro y fuera de la pantalla, pues los actores transmitían su amor en cada una de las películas que protagonizaron. Sin embargo, su relación llegó a su fin, y cada uno comenzó con otros noviazgos y hasta llegaron al altar con sus respectivos prometidos. Es bien sabido que el charro cantor se casó con María Félix después de terminar la relación de diez años con Gloria Méndez Ramos, nombre completo de la diva del cine de oro. Sin embargo, pocos saben qué fue lo que pasó con su expareja, quien era considerada una de las actrices más bellas de la época, por lo que al igual que el intérprete de México lindo y querido, no pasó mucho tiempo para que encontrara un nuevo amor. Arturo Vargas. Gloria se casó por primera vez a los quince años de edad con Arturo Vargas, del que se sabe muy poco, pues no pertenecía a la industria del entretenimiento al ser agente de tránsito. No se tiene registro de cuándo terminaron la relación, pero la actriz continuó en el medio artístico, pues hay que recordar que inició desde que era niña debido a que su mamá era la bailarina Laura Marín y su primo era el galán del cine de oro, Pedro Armendariz. Jorge Negrete. En 1941, la actriz protagonizó a hija Lisco, No te rajes. Junto a Jorge Negrete, quien se encontraba en una relación con Elisa Christie, que estaba esperando a su única hija. Sin embargo, los actores se enamoraron y después de divorciarse de su esposa, el charro cantor comenzó a salir con Gloria Marín. Ambos vivieron en unión libre por más de diez años, y protagonizaron once películas juntos, no obstante, terminaron y cada quien retomó su vida. Armando Silvestre. Aunque durante la llamada época de oro no se dio a conocer su relación, Armando Silvestre confesó en la, la historia detrás del mito que fue amante de Gloria Marín. Narró que una vez, mientras visitaba a la actriz en su casa, llegó el charro cantor con una serenata, por lo que tuvo que esconderse en el closet, mientras los artistas discutían, pues el protagonista de dos tipos de cuidado vio su auto estacionado en frente de la vivienda. Carlos de Negri. El periodista pionero en la televisión, también tuvo una relación con Gloria Marín, la cual no terminó de buena forma, pues de acuerdo a los documentos llegaba a faltarle al respeto. Según versiones de la época y el escritor Enrique Serna, de Negri tenía un problema con su consumo de alcohol y además llegaba a golpear a todas sus mujeres. Abel Salazar. Antes de que iniciara una relación con Jorge Negrete, Gloria Marín fue novia de Abel Salazar, de quien se separó al conocer a el charro cantor en los años cuarenta. No obstante, después de que terminó su noviazgo de una década, la diva de la pantalla grande regresó con el protagonista de los tres García y, en 1958, se casaron, pero no duraron mucho, pues tras dos años juntos, se divorciaron en medio de un largo proceso legal. ¿Y usted? ¿Qué opinas de la información que te hemos enviado en este vídeo? Déjame saber tus puntos de vista en los comentarios y discutámoslos juntos. No olvides seguir apoyando nuestro canal Recuerdos del Cine de Oro haciendo clic en el botón de suscripción a continuación. Ahora, adiós y nos vemos en el próximo vídeo.